¡Suscríbete al canal! 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 Cerdo se volcó en el sector de Automista Central y ha generado una gran congestión. Ya en redes sociales nos están diciendo, compadre, nos voy a llegar tarde y derechamente nos va a llegar a la vega. Así que lo voy a estar escuchando en Triple H. ¿En serio? ¿Hay harto charqui? No, el charqui es con caballitos. Hay chanchitos heridos que ya no... Hay unos muertos, otros que... No voy a mostrar la imagen, ¿para qué? Ah, pues les va a cortar el desayuno mucho. Sí, hay unos muertos, hay unos heridos, hay otros que no les pasó nada, otros dos que quedaron en el camión. Pero no hay chistos. ¿No? No. Autopista con caña el día de hoy, le piden canciones a Guatón Fantasma, nos mandan para bienes, nos mandan buenos deseos, nos cuentan qué van a hacer el fin de semana. Yo por mi parte te voy a recomendar algunas cositas que hacer, no solamente en Santiago, sino que en regiones también. Bueno, se viene un... Yo cuando digo el calor pasa de los 32 grados... La calor. Y cambia género. La calor. La, cambia género. Es la calor. Cuando ya son 34, 35 grados, como están pronosticando para algunos sectores de la quinta interior, para este fin de semana, es la calor. Vamos con un... Pero muy breve, resumen informativo. Para que la gente crea que nosotros trabajamos acá. Hagámoslo con esta de fondo. Déjalo, no, déjalo. Como a Mike Tyson, PDI, impidió ingreso al país a 8.425 extranjeros en lo que va de 2017. Los de origen colombiano lideran el listado con 2.997 casos, en su mayoría por no acreditar su calidad de turista. También se suman quienes han tenido condenas en su nación de origen, como le ocurrió al Pugil Multicampeón. Claro, estaba sentenciado desde el año en 1992 con un caso de violación. Le gusta la noche, lo han pillado con posesión y con tráfico. No con tráfico, pero con posesión, pero no lo dejaron entrar sencillamente porque, claro, estaba ahí con la justicia pendiente en un caso muy rimbombante que tenía que ver con una candidata a un concurso de belleza. En otras noticias, ola de calor afectará este fin de semana a las 11 de la central. Se espera en temperaturas que llegarán hasta los 35 grados en las zonas interiores. En la sección de noticias, silicio bien apretado. ¿A qué hora juega Perú? Mira los resultados acá en autopista y todo lo que se viene en los repechajes al Mundial de Rusia. 12 selecciones se ilusionan con conseguir los boletos a la cita planetaria del 2018. Perú juega a la medianoche del sábado con Nueva Zelanda. Acá está el carretón que se van a guardar ahí en Miraflores, en el malecón. Bueno, en la política José Antonio Gast asegura que si Pinochet estuviera vivo claramente votaría por él. El caso de la, hablando ya más en serio, el caso de la menor del cename que murió después de que se le negara un trasplante de corazón. ministra de salud reconoce que no se respondió oficio del cename en caso de niña que murió tras no recibir trasplante. ¿Murió por ser pobre? Murió por ser pobre. ¿Quién tiene la responsabilidad? No solamente el hospital clínico de la Universidad Católica. Revisando un poco el tema que me parece que se puede llegar incluso a exculpar el hospital clínico. la responsabilidad es del Estado de Chile. Y un tema que está generando bastante controversia es el revuelo por aparición de José Pepe Rojas, ex capitán de la Universidad de Chile, ahora jugador de San Luis de Quillota, que está apareciendo en la franja de Sebastián Piñera manifestando su apoyo a la candidatura de lo que muy probablemente es el futuro presidente de Chile. Tres delincuentes, gordos. Mira, ala. Confío en ti, mira. Estoy seguro que te va a salir tan linda esta masa. Cuando son las nueve de la mañana de dieciocho minutos aquí nos comunicamos con ¿Has sacado topita con caña? Y te vas a llevar un gran premio. a tu morada. ¿Cómo puede ser? Hola, María Andrea el día de ayer. Mira, lo único que te digo, María Andrea, es que si no vienes durante los próximos cinco días hábiles esta cosa se va a la balanza. Ahora se vienen los capos Tex-Mex, California, Jalisco, In the House. Momento. Es tres delincuentes. Momento. Estos con forro, bolonia. ¿En serio? Esta es delincuenta. Ya está, gordo. Ya le hiciste. Con tres delincuentes. No es la mañana de dieciocho minutos aquí en www.yoseta.cl en el chino. Vamos a ver. Gracias. 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 Chalamar O sea, gordo que era pam 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 pam. Eso es Chalamar. Chalamar es un trío de música negra de fines de los 70, principios de los 80. ¿Y cuál es la gracia aparte de tener buenas canciones? Que uno de ellos Fue quien le enseñó De Moonwalk a nada más Y nada menos que Michael Jackson Andes es como enseñarle A dominar buena pelé Maravilloso Cuando estamos sonando ahora en triple ORE Yozeta.cl Funky Cole Medina Te comento que no está utilizando Hashtag Autopista con caña Capos como José Luis Arao desde Quillota ¿Qué pasa con Salud de Quillota, papá? Capitán, por favor, no sacan los lentes oscuros Bueno, no lo va a sacar Y con la calor será una caña brava Lo que pasa es que no hay caña precisamente Lo que pasa es que ayer Tomamos, de verdad, fuera de joda Espirituosos muy nobles Y por lo mismo Bastante carosi Nos tomamos un Glenn Figg De 12, de 15 Y Agarrate Catalina que ama Galovar 18 años ¿Cachai? Esto es un Glenn Figg de 18, ¿no? Gamboa Pero sí, Gamboa, suave Sí No, niño nuevo Agarrándolo como si fuera Sotaki Así está, niño nuevo Va Así que, no Estuvo muy bueno, amigote De hecho, mi hijo Jano quería ir para acá No sé si le creo Caña y calor Mala combinación Ya te veo fermentando Es verdad, Matinita Te mando un beso y un abrazo Saludos también a Fernanda Vilche Me dice Caña, caña Pongan algo para seguir bailando Uh, uh Manden unos chiros Dice A ver Yo sé que tú no No consumís mucho trago De hecho, lo hacíamos laboral Cuando estáis muy apagados Ya te tomáis un par de piscolas, ¿cierto? Sí, sí Pero Igual ¿Has tenido caña alguna vez en la vida? Muchas veces Ya ¿Qué es lo que te clavás Para sacártela de encima? Agua Mucha agua Un parador Está menos, ¿no? Esa va que saca la caña Sí Un toque, ¿no? Mira No, pero Cuando llego en caña Igual yo comprendí Oye ¿Estás despierta? Y como que el amigo Mi amigo se desconecta de mi cuerpo Entonces, güey, tiene vía propia Y yo le he dicho Ah, cobra vía propia, güey A diferencia de otros Que encañado no vas a nada Yo encañado, güey Puedo estar tres horas Ya, me aburro Ya, me aburro Caché, ya Ah Hashtag lustroso ¿En serio? ¿En serio? Hashtag neverending story ¿En serio? ¿En serio? Como si fuese, güey Qué campeón más grande Pero curado Yo No sé por qué No, pero Un tono De uno a diez No, curado Porque bien Está ahí que chorrana En el sofá No, no 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 ¿En serio? ¿En serio? No No, no ¿En serio? Es muy bueno El barro luco Ah, pero claro Está un partner Bueno, pero es que yo no estoy pensando en llegar a casa a comerme un barro luco Unos tallaras Unos tallaras del tupper, güey Yo cuando he estado, los últimos tiempos que he estado, paso a comida rabia, el de Chetarra Es salvadora Paso a un McDowell Sí Yo vivo relativamente, vos también, cerca del Sandy McDowell de 24 horas A ese mismo paso yo, güey Sí, güey Yo cuando estaba carregado O cuando grababa con Jorge en su casa y estábamos a las 4 de la mañana saliendo a grabar Uy, ¿qué sabe ese tipo de régimen en la hora? A las 4 de la mañana haciendo un programa, güey Sí, porque grababa a tele este hueón y para hacer el programa en la tiempo Nosotros nos juntamos a grabar a la 1 Tiempo FEME ¿Cachai? A grabar a la 1 de la mañana ¿Y la gente de verdad creía que en vivo, esa cuestión? Todo el tiempo han creído que en vivo, menos ahora que nos ven, güey Pero los cagamos 15 años Demá Y la cuestión es que ¿Por qué no te ponís la cámara? Tú, güey, me siento un poco en cómodo con este nivel de face Ponlo más afuera No, la gente no va a ver lo que pasa con esto Bueno, los obreros que están subiendo un piso más a ese edificio, córtala Bueno, y terminaba esa grabación de gemelo Ahí, en la zona más pudiente de la región metropolitana Y te mandaba ahí un McDowell Con papagrandá Con papagrandá, doble Hay gente que cambia las papas por nuggets Es un crimen No, no, no Las papas son papas, pum O sea, si me preguntéis por las papas, yo prefiero el burger Porque me gustan las áreas de cebolla Onion rings Con mayonesa Rico ¿Por qué la gente mira feo cuando uno le echa mayonesa a las papas fritas? Los gringos, Juan Acá todo el mundo le echa mayonesa a las papas Pero en Estados Unidos Le echa ahí y es como que Ay, como que le está pasando por el water la cuestión Una mezcla asquerosa Están locos Hay una escena maravillosa de Mr. Vincent Vega Cuando vuelve de Amsterdam y se encuentra con Samuel L. Jackson Ah, claro Par de sicarios de Que van en el auto En un Chevy No, no era el Chevy de Vincent Vega Sino que era el de Samuel L. Jackson Del bad motherfucker Y él le dice Bueno, ¿y qué tienen los europeos que no tienen nosotros? Bueno De partida del sistema métrico ¿Pero cómo? ¿Cómo se llama el Quarter of Cheese de McDonald's? Se llama Royal with Cheese Y qué otra cuestión tienen rara Nada, que le echan mayonesa a las papas fritas Y todo Pero le echan papas fritas a las mayonesas a las papas fritas Bueno, ¿qué dice la gente? Rodo Ferro dice Qué bueno es Amigotes Es el tipo de programas que me gusta Buena música, tragos, conversa de amigos Sí Totalmente Ayer estábamos hablando Y Amigote me decía ¿Por qué hicimos tanto piloto? Bueno, para que quedara así Amigote Quedó redondito, afiletoso Porque Juan era duro Buen gusto, claro Morumbi lleno Minuto 70 Vamos perdiendo 2-0 Y la tiraba para afuera, güey Entonces tuvimos que hacer varios pilotos En verdad Y qué Lo convertimos en un Romario Lindo, güey Es un entrenamiento nomás Maravilloso Que en verdad el amigo era más Lo único que no quiero es trabajar el día de hoy Estoy De verdad Estoy deseando Que el guadón fantasma agarre vuelo Cosa que no va a pasar Y ponga sus mezclas Cuenta dónde andás ayer Yo vengo cansado Yo ayer estaba haciéndole el cumpleaños a la IEP ¿Cuánto cumplía? 52 años ¿Bajo qué nombre? Ah, no sé Pero la IEP cumplió ayer 52 años La privatización de la universidad Fue en los ochenta Ayer ayer cumplió 52 años Y hubo fiesta Barranda Torta cuchuflí Y bien regado Bien comido Sí Y buena música Y alcanzaste esas dinámicas laborales Donde el jefe empieza a tirar Se le ponen los frenos un poquito más largos Ni te cuento a quién No voy a decir nada Nos batía a nuestros compañeros No, si no puedo Si es parte de mi contrato Claro Unos puntos de confidencialidad Ahí en el contrato De sonorizar ese carrete Esa bacanal De ese instituto profesional Claudio Alvarado dice Yo no tendré caña Pero estoy con un ataque De alergia terrible Y también Estoy palgados ben terribles Buen día mis chicos bellos Fernanda Vilche dice El mejor bajón de mi vida Fue en Nueva York Mira Uno de esos locales de camioneros Comiendo a la CAM Huevos con tocino Y hamburguesa ¡RICO! No, hay cosas que saben Hacer bien los gringos Y el desayuno Se lo copiaron Ojo Se lo copiaron los británicos Ese desayuno contundente No es de ellos No puede tener Hueón El mejor carrete Y la guanchil No, tiene que ser Nueva York Nueva York En Upper Inside ¿A dónde se come buen desayuno acá? En el mercado central Un mariscal con pure Y te deja Bueno, listo Vamos para Por lo menos Una competencia Medio fondo Saludos a María Andrea Que de hecho Ganó el Glen Figg Estoy escuchando El registro de amigota Y la condición Es que llegue a autopista En tanga Sí Bueno No quiero entrar en detalles Pero ayer estábamos Tan hidratados Que le dijimos A la madre Andrea Que si quería ganarse Esta cuestión Tenía que ir a buscarlo En tanga Bueno, ordinario Muy buenos días Mis queridos Cerveza con limón Era un santo remedio Y démosle nuevamente Dice María Inglés A Cañoles Percherón me está mandando Una foto De Oh, unos barros Lugos caseros Que me está matando Buen día Mis guapitos Para la caña Era, es re bueno Una casata de piña Te repones Sí, es verdad La casata de piña Y también, bueno Tomar un poquito de cerveza Igual es bueno No, pero eso De la pelota al tío No, pero No, a la once Está curado o no Te mantiene Te pone en el refirón Saludos a la matinita Y dice Una sopita salvadora Un tecito Un migranol Mucha agua Y si no No sobrevivo El día de poscarrete Me manda una foto Del migranol Descomprimido Recubierto Los cagamos 15 años Dice Guatón Fantasma Desde el horizonte Que grababan Dice La Janita sabía Nosotros grabamos Desde el 2004 La Janita sabía Que el papá Compraba los regalos En noviembre Y los guardaba En el closet Y que el viejo Pascual no existía De verdad Pero lo que más Me sacaba la caña Encima Eran las papas fritas Con helado de vainilla Me estás hueleando Poderoso Papas fritas Con helado ¿Qué es eso viejo? ¿Vamos con música? 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 Gracias. 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 ¿Este fin de semana? Fin de semana. Eh, va a estar, no sé, va a haber algunos shows en la noche. De hecho, hoy día, a las ocho y media, va a estar alguien que te gusta mucho su performance como es, Stefan Kramer, y su rutina superpapá. Esa, esa, esa por la vida. ¿La viste ayer? Sí, bien o no. Saludos a Stefan. ¿En serio? Uff. Uff. No, no. ¿Hashtag vos de eso? ¿Hashtag? ¿Vamos a fumar pa' afuera? Ja, 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 ja. En verdad, con mucho cariño. En serio. Que se haya pronto Miami. Tú, tú decís que su próximo paso, directamente tiene que internacionalizar. Tiene que ser Miami. Sí, porque en verdad acá, ya, bueno, te voy a ir reír una vez. Te voy a ir reír diez veces. Pero no me diría Nicolás Mazo, no es. Pero no te voy a ir reír veinticinco veces, pues compadre. Menos de una rutina en donde es cuidar la guagua y me dejaron solo y mi señora, que también es artista como ella, como es importante. Y bueno, un problema de egoicentrismo que tiene esa familia en donde... Ah, no, no, no. Causa gracia el tema del yo-yo. A mí no me causa gracia y había, yo creo que un 20, que hice un 12% le causó gracia del evento. Ah, picó poquito. Y corrieron donde vi, weón, préndeme esta weá, me dijeron. ¿En serio? Sí, me tuve que largar con reggaetones. Ya, cuando te dicen, levántame esta weá muerta, ¿qué canción tenés que...? Porque igual es súper, la responsabilidad es muy grande, weón. Levantar un evento masivo, luego un ranazo. ¿Vos no te podís tirar algo así como para explorar o cachurear? Vos tenés que ir con la sandía calada, como por ejemplo lo que está sonando en este momento en TripleLay y Soto.cl. Claro, Jorge Núñez y Autopista tiré. No, 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 te digo en canción, po, weón. No, mi gente, partí asegurado, po, weón. ¿Duele? Tenía mi gente, po, weón, si no había que... Ah, J Balvin. No había tiempo para calentarle a los huevos. Tenía que ir a la calada, al tiro. Tiro. ¿Y funcionó? Funcionó. Y aparte, weón, con tragos, fiestas, las fiestas de veía siempre mucho. No había tragos. Dice, ah, qué... Sí, fue después de la entrega de los premios. Que la... Porque tú, cachai que... Estuvo bueno el evento, ojo, ojo. Ah, ya. Yo estoy hablando por el show principal. ¿Palta reina o... No, no, camarones... Langosta, termidor. Camarones, papanao, con salsa de... No sé, po, weón. Ah, ya. No salsa golf, sino que... No, golf no era. ¿Y la weón qué? Estuvo bueno el evento, bien regado, bien atendido, todo lo que tú queráis. Rico. Diversas comidas, pero el show, compadre. Es que vi cuando de repente vos tenís todo para hacer el gran carrete, pero si no hay onda... La onda no la podís comprar. Podís poner un buen DJ. Podís poner buena comida. Podís poner buenos tragos. Hay que querer ir de whisky. No, no, no te pongáis etiqueta roja. Aguant, ponte un... Aguant, muera, muera, muera. Todo, vamos, con todo, guapava. Pero si no agarra onda el carrete... Sí. La onda no la... No, 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 no. Gracias. 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 Aquí estamos. Vine aquí a ayudar a ayudar a un amigote. Y otro de los veteranos que salió a patrullar el día de ayer. No arranqué en el momento que quería ir arrancado. Ahí arrancaba un carrete. No, no, no. Es que tú decís no va a terminar bien esto, después me voy. Y no te despedí, sino que paz. Te va y no. Bomba de humo. Sí, que se te despedía y iba a decir mal a onda. No, ya, ya, ya. Estábamos carreteando en la terraza. Eso es Vicuña Maquena, como tres, cuatro cuadras hacia el sur de Plaza Italia. Claro. Pa, 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 pa. Chop. Dame tres metros cuadrados, chop, y helado. Pa, ya. Completo, pa. Y después, ya la cuenta. Seis dígitos de la cuenta. ¡Ay, sí! Sí. Sí, fueron demasiado cero. Y ahí estaba el weón que subvencionó la weón. ¿Qué fue? Tú, tú. Yo subvencioné. Fueron tantos cero max que nos subimos cómo resolverlo, weón. ¿Y ahí cómo se siente, po, weón? No, ya había gente. Ah, una vez el weón me subvencionó. ¿En serio? Sí, weón. Es que yo estaba preocupado con otras cosas. Y le salió hasta movida con mina, weón. Y en aquel le subvencionó la movida con la mina y todo. Sí, weón. Chucha, weón. Entró a un bar y después a una disco. Y yo, weón, le tuve que bajar todo. All inclusive. All inclusive, weón. Qué maestro, qué maestro. No, weón. Sí, weón. Hace muchos años atrás. Muchos años atrás, Marte. No, no, no. Fuera, weón. Yo estaba... Estamos hablando hace 13, 14 años atrás. Batutazo. Estoy esperando que me pague. Pero igual yo creo que esa cuestión todos lo hemos hecho alguna vez. Todos hemos subvencionado alguna vez a los monos. Sí. Es parte del game. ¿Sí o no? Sí. Bueno, después seguimos caminando y después nos fuimos al bar de René, po, weón. Oye, weón, estoy sorprendido al bar de René. Estoy sorprendido. Yo no iba al bar de René hace como, weón, no sé, 20 años. Mira, yo la última vez que fui al bar de René no era lo que fue ayer. Ayer era como entrar al bar Constitución en su mejor época, Max. ¿Ah, sí? Sí. Weón. Chicas muy guapas. El bar estaba bonito, ordenado. No, tranquilo. Ah, weón. Ya no es lo que era. Un hombre casado, weón. Pero la cuestión es que el... ¿Qué era sorprendido, weón? Si le decía a Felipe, ¿esto no es el bar de René? No. ¿Qué es esto, weón? No, ¿cómo lo aburguesaron, weón? Weón, con una terracita afuera, weón. Antes era, no sé, el Palacio del Caldo, weón. De verdad. Y ahora era como todo circunpicto, weón. Claro, weón. Con guardias que te decían, ay, no, voy a tomar la cerveza acá. De hecho, cuando fui a comprar cerveza me dijeron... Me dijeron, débito o crédito. Me dijeron, débito o crédito, weón. Cuando fui a comprar cerveza me dijeron, débito o crédito. Ah, ¿qué es eso? Partiendo por eso. Claro, el tiro ya es cuestión rara. O sea, si entra ahí al bar de René y ahora allá afuera hay un, no sé, Mastercard, no sé, Cirrus. Sí, Cirrus, la ochentera. Claro. Magna. Claro, weón. Diners. Oye, pero lo que escuché que están hablando el barro luco, que a mí el barro luco es weón de lejos, el soncho que más me gusta. Es el que mata la caña. Pero es ahí donde hay un... Les doy un dato bueno. Donde se come el mejor barro luco del planeta. Un barro luco bueno. No me diréis Franklin. No, 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 tranqui, tranqui, mira. Bar Serena es un bar que queda cerca de la Plaza Brasil. Es un bar mítico weón. De hecho debe tener, no sé, más de 80 años. Y venden un barro luco que te lo hacen una marraqueta. Bar Serena. Sí. ¿Por qué ese barro luco es único? Porque es una marraqueta y un cuarto. ¿Me estás jodiendo? No, no. ¿En serio? No, es una marraqueta y un cuarto y no sé por qué, pero es una marraqueta. Es como mi baguette doble. Claro, es una marraqueta y un cuarto y con un sabor la carne. Yo creo que esa plancha jamás la has lavado weón en los 80 años. Y finalmente eso es lo que le da el sabor. ¡Rico! Al final lo que le da el sabor es la plancha ultra utilizado, ¿no, Max? Claro. Sí, eso es lo que es el enjundio. Ah, no me lo hagáis en un padellón weón. No, no, no voy a tener... Clasado en aceite. Claro, claro. Y el aceite bien quemado, bien negro, con puntitos negros, por favor, no me lo cambié. Pero Juan, marraqueta un cuarto. Bueno. Hay gente que repara en el queso. Es mi caso. Cuando yo le pregunto al gordo, ya, pero ¿cómo tiene que ser el sándwich con quesito? Me da lo mismo el queso, me dicen. No. Yo creo que hay quesos buenos para el sándwich, hay otros que son de verdad de batalla. Ya, no me da para saber si es... qué queso es, por favor. De última gauda o chanco, por favor. ¿Pero qué más te ocupan, por favor? Si no ocupan otro, por favor. Cheddar. No, igual estoy de acuerdo con Max. Es cheddar es exquisito, por favor. Cuando hay el McDowell ahí en Rodonda Tena es cheddar, por favor. Pero el cheddar es exquisito, por favor. Y ese es el queso americano que le dicen. Muy bien. Pero como te digo, nadie se anda preocupando que queso me echaste. No, está bien, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tema del barro luco va un poco más por la carne. El pan. El pan tiene... Con la crocancia. Sí. Ahí, precisa. Claro. Y que la carne es jugosa. Exacto. Exacto. ¿Cachai? Rodoferro me dice... ¿Dónde fueron? No escuché los buenos sanguches y la buena chela. Se toman y comen en el Kika. Ya, sí, sí, sí. La mayonesa es rica ahí. Rica. Puta, yo no como mayonesa, weón. De hecho... Eso es raro, weón. No, de verdad. No, weón. No, mira, para weón es raro. Tuve que decirlo, weón. Yo no como mayonesa y de hecho... Weón, que no te guste la palta, weón. Claro. Ahora, ¿qué me vas a decir? Weón, que no te guste la papa frita, weón. Raro. No, french fries. No, rica la papa frita. ¿En serio? ¿No te gusta la mayonesa? No, nunca. Estás loco, weón. En serio. De hecho, el Kika, siempre todos los amigos que voy para allá dicen, no, weón, pero la mayonesa del Kika es lo mejor, weón. Es la única, weón. O del Lomitz. El Lomitz también es la cumbia máximo. Yo iría por un fuente en Mardoqueo. ¿El de verdad? ¿Lo conocen? El de Ría, el Pum, weón. Allá en el barrio Yungay. Me cae bien el amigote, dice Elizabeth Q. Un día podríamos ir a hacer un tour por unos sándwiches buenos. Por Buda, weón y la bandera. Por Buda, weón. Unos sándwiches buenos. Porque hay un montón de datos del Kika. El Kika, el... Este fin de mes, en el Parque Bicentenario, todo digo, ah, ya, para hablar del Parque Bicentenario, bueno. Exposición de sándwiches. Sí, weón. Sponsor de autopista del Parque Bicentenario. Y Moral Distraía también, weón. ¿Moral Distraía? ¿En serio? No, estoy weando. Estoy weando. Yo nunca he escuchado Moral Distraía, weón. No, a fin de mes va a haber una feria de sándwiches ahí en el Parque Bicentenario. Sí. Esto partió hace alrededor de, diría, como ocho años atrás. ¿Ya? En donde el sándwich era... ¿Se acuicó? Espérate, weón. El sándwich era visto de soda. ¿Cómo se llama? De fuente de soda. De fuente de soda. De esas servietas que no absorben, sino que mueven la comida. Ese era el sándwich. Pero un día se dieron cuenta que el sándwich es mucho más que eso, weón. Claro. Y hay diversidad. Y se crearon restaurantes como tirados a gringos con mezcla. La fuente chilena, por ejemplo. Y le sacaron más lustre al sándwich, ¿cachai? Y ahí se creó... Yo diría que debe tener unos siete, ocho años esa huella. Tú dices que se puso un poco como gourmet. Se puso un poco. Totalmente, ¿no? Y, de hecho, empezaron a abrirse boliches como Casa Vieja. Hockenheim. Como el Hockenheim. Como la hamburguesía. Ahí en Santa Magdalena, que ha ganado premio internacional. ¡Ah! En el Casa Vieja, les doy al tiro el sándwich. A ver. De uno que se llama Chivito. Que es de Osobuco. Ah, como del Uruguay así todo, ¿no? Es de Osobuco en vino tinto. Es de Osobuco en vino tinto. Jesus. Quizás. Y arriba le echan la médula, weón. ¡Oh! Ah, ¿tienen que ir en ayunas para esa cuestión? Porque ahí no. ¿Qué hago? Entre médula y mayonesa, le llamo la mayonesa. Yo prefiero la médula que la mayonesa, Max. Sáquen al jano de la radio. Como chucha no le gusta la mayonesa, dice Matinita. Muy bien. Muy bien, weón. Y ese gusto, weón, se lo traspasé a mi hijo. No sé si es bueno o malo. Son mañas, no son gustos. Son mañas, weón. De hecho, te rechaza todo. Llega una weón mañana y dice, no, no, no. Yo no como. ¿En serio? Menos más que están en colegio, weón. El queso americano es cheddar. Le dicen, se conoce como queso plástico. No venga con queso americano. Eso sale en el envase. Ah, cheddar, weón. El otro día comí italiano en el póker. Póker, weón. Bueno, bueno. El póker queda al lado de la picada de Clinton. Ahí en San Antonio. Todavía existe esa Coca-Cola Diet, weón. ¿En la picada de Clinton? ¿Sí? No sé, weón. Llega al póker, no a la picada de Clinton. ¿Ustedes cansan el origen de la picada de Clinton, po, weón? Bill Clinton. Y llegó a Bill Clinton con su comitiva y se tomó un agua. Oye, a propósito de... Y la dejó ahí y esto, weón, lo sellaron como con acrílico y duró años esa botella arriba, weón. Oye, pero a propósito de Bill Clinton, ahí en el centro hay estas típicas tiendas de ropa y cuestiones que venden las panties Lewinsky. ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Vos qué? No, 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 no. ¿En serio? ¿En serio? Panties Lewinsky. A lo mejor hay una chiquilla. ¿Viene con algún detalle en alguna zona pudenta? Sí. Sí. Bueno, mándenos con Hazak, autopista con caña y nos comentan cuál es su receta. Porque la receta de repente no es universal. Ah, ya, la mitad uno de burofeno y la mitad uno... No. Espera, espera. Una vez leí una entrevista al Macha de la Floribondio. El Macha Cenjo. El Macha Cenjo. Y ese le pone. El marido de Adela Secal. Este weón dijo que la manera como él pasaba la caña era con ron y cerveza. Ah, no, estás loco. ¿En serio? ¿En serio? El ron... Nada bueno. Nada bueno ocurre cuando estapa ahí una botella de ron. Nada. Con tragos dulces que hay encañados. Encañados. Ayer lo hablábamos de eso, Max. Ayer lo hablábamos de eso. El trago dulce es para dolor de cabeza. Claro. El azúcar. Yo me subía al tren de la Teletón, weón, tocaba en un grupo. La toplera. La toplera. No, no me acuerdo qué grupo. Sí, parece que sí. Estaba ahí con los colchones de la Teletón. No, tocá. Y la weón que había era menta, loco. Menta. ¡Ay, no! Qué dañino, weón. Y bajaba un menta y... ¡No! Después era como... Una menta midjans. ¿Te querías morir, weón? Sí, weón. ¿Era como que tenías un accidente? No, y agarrás un... Agarrás un corvo y te sacás la píscera, weón. Tibias. Era como el chocado. Y chocaste tan fuerte que quedaste molido por dentro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y te podíamos mover. Ese cuda, mi viejo. Te podíamos mover. Y hay que tocar... Qué dañina es la menta, weón. Es dañina. Y es típico... Y no, en clase, siempre te dicen... Frapé. En las parrillas siempre es bajativo la casa. ¿Qué pedís tú? ¡Un Fernandito! ¡Un Fernandito! ¡Un Fernandito! ¡Un Fernandito! ¡El Araucano! ¡El Menta! ¡El Amaretto! Es claro... Esos son como los típicos. Para los más... El Amaretto es de... Para los más lanzados piden Amaretto con pisco, le combinan con una cuestión... Sí, weón. ¿Y usted qué pide, señor? Y el cachai que lo más raro... Puta, yo que pido... Puta, una infusión. Una linterna. Y cachai que le aceptó al revés. Esto hablando ya de manera seria sobre alimentación. Eh... Alimentación. Cachai que nosotros partimos con el pisco sour y terminamos con el bajativo que es menta o amaretto. Claro, manzanilla. Y debería ser todo al revés. Porque el dulce te cierra el estómago. ¿Cachai, no? Entonces por eso tiene que ser bajativo y no aperitivo. Por eso. Pero el pisco sour debería ser al final que te cierra el estómago el dulce. Y el amaretto y la menta te hambre el estómago. ¿Cachai? Entonces deberías partir con una menta. Voy a invitar a Max Amigote. Y terminar con un pisco sour. No, es que este cuento bajó muchos años con Virginia y María. Entonces aprendió todo esto. No, güey. Otra, otra mujer que controla ahí. Oye, güey. Uy, me estás mandando una foto de la Pantile Whisky. Lo voy a hacer de retear esta cuestión. ¿Viste? ¿Qué pasaste? Siempre lista, dice. Always ready. Gordo querido, vamos con música, ¿no? Ponte una música Kinky. Néstor dice yo también. Dejé de comer mayo. Una vez me comí un tocomple. Oye, para... Es que quiero suavizar el reto, güey. Podría ser una canción como a las chiquillos, ¿no? No, eso es de Mamón. En este lugar no pasa eso. Mamón. Mira, ya tenemos a Piratini en la radio. No necesitamos dos Piratini acá, güey. Pero es un buen tema, güey. No. Mira, para amigarse... Olvídalo, güey. Olvídalo, güey. Olvídalo. Olvídalo. No estoy güeyándose. Mándale un spot. Saque la pierna suave a comer hoy día. Pague las culpas, güey, haciéndole un regalito. Pero las dedicadas canciones... Para la radio romance, güey. Yo llevo 20 años en radio y esa güey no se hace. No se hace. No se hace. No se hace. Y décimo, gושigo, jure. No se hace. No se hace. Huijó. Además haré suavemente, Bien. Aguilar. No se hace. Acab просí, Gracias. 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 Vasos Vacíos. Una gran canción de los Kylax que hace con la señora de la salsa. Una damita cubana, anticastrista como ella sola. Seria Cruz. Bichonater dice, la cerveza con menta es tan rica, pero es veneno puro esa güey. Yo creo que tomo benzina de 93 y me hace mejor. Mira acá por WhatsApp me lo dice alguien. Sorry que le escriba por acá, pero dice, para las cañas uno hueva la ostra con una marraqueta. ¡Oh, huevo a la ostra! ¡Qué rico, huevo, qué rico! ¡Para la caña! ¿Qué chucha, huevo a la ostra, compadre? No, no, el huevo a la ostra no es el huevo crudo. Es el huevo que vos lo haces, pero lo sacáis como a los 20 segundos. No, estáis loco. Está semi-crudo. No, no, el huevo a la ostra está crudo. El huevo a la ostra está crudo. Te ha puesto un Glenn Figg de 12 años. La foto es, sale huevo crudo que lo revuelven y le echan... Le echan... ¡Sí, huevo en el huevo! ¡Ay, qué maravilla, Pablo! ¿Viste? Te estuvieron diciendo que el huevo a la ostra es crudo. No es una pasada así como... ¡No, no, no, no! Es 100% crudo. Ahora dígame que el huevo a la ostra no existe huevo. Es que tú estáis hablando del huevo a la copa. El huevo a la copa está un poquito cocido. ¡Ah! ¿Vos te amigotes? ¡Ay, güey! No, sí sé. No, es pura barba este, güey. Saludos, Carlos Valdés. Detrás de esta barba se esconden muchas cosas. Mi secreto. Un paracetamol, un ibuprofeno, pero cuando te estás acostando antes de anclarte, dice la Bárbara. Ya, pero entonces llegaste sobre la cama. Yo les doy un consejo para que no les dé caña. Ya. Y tomen todo lo que quieran. Yo lo probado. Los peores no recuerdo, han sido con carrete, con mente. Oye, yo lo he probado. A ver. Es una piscola o lo que sea, un vaso de agua. Sí, sí. Un lo que sea. Esa huevo hace la mina. Un vaso de agua. No es que con eso no caes con caña, güey. Es que lo que pasa es que finalmente el alcohol te deshidrata, entonces si lo estáis ahí... Uno por uno. No sé, el día me empecé y dije, wow, estoy inflado. Mentira, estás deshidratado. Uno de lo que sea, uno por agua. Deja tu kilo en el bar de renes. Y así te orraí la... Saludos, niño nuevo. Hablamos de tu kilo. Te orraí la caña. Es verdad, es verdad. Yo que he tenido que trabajar con caña. Yo tengo uno muy buen amigo que he inventado en la receta del Viadil Naranjo. A ver. Viadil Naranjo. El clásico fanchop. Rico. Rico. Saludos al team. Rico, fanchop. Rico. ¿Con crach o con fanta? Fanta. No. Que la cracha no me gusta la cracha. El mundo se divide. Yo llevo la cracha. En la gente que toma mirinda. Mirinda, güey. Ustedes cachan la mirinda, ¿no? La slice. Pero la mirinda desapareció por eso. Me acuerdo cuando llegó Pizza Hut a Chile. No sé, es verdad. Habíamos los árboles en esa época. Porque no había cadena de pizza, güey. Y la primera Pizza Hut fue Ricardo Lyon con Providencia. Bueno, y toda la calle llegando. Y lo bacán es que era free refill, güey. Te rellenaba el... All you can eat. Y vos te flighteas, güey. Sí. Y diez bebidas. Pa, 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 pa. Y tomabas mirinda. Es como cuando iba y al Eso Market. De días que ya no existen. A ver. Free. Tab. Muy bien. Oh, old school. Muy bien. Tab. Novis. Hashtag autopista con caña. Y nos reman el tema. La cherry coke. No, la cherry coke existe. De hecho, la relanzaron con timidez. Este año, tú la veías acá en las tiendas, en los supermercados. Y no te dais cuenta, pero la tapa era morá. Y como que no le pusieron cherry coke, sino que como Coca-Cola, guinda. Huevos a la ostra. Huevos crudos, limón, ajo, sal y pa' adentro, dice Carlos Salazar. Muy bien. ¿Viste? Muy bien. ¿Es huevos a la ostra clásico? O bebidas que ya no existen. Son mucho más bebidas, güey. O una michelada, güey. No. A mí me gusta la michelada. Fantasol, po, gordo. Ah, te dicen que están hablando las de ellos. Yo me comía una empanada frita de marisco en Tongoy, en la Pink. Ahí, ahí, en la playa larga, una Fantasol, por favor. Qué rico, güey. Saludos, Marceliste. Un paréntesis en la caña. Hoy el digno. El paraíso del ostión, Tongoy. Sí. Ahí está en toda la industria, el negocio del... No, hemos hablado mucho de la huerta de la región cuando éramos chicos. Sacaba de los mariscos con el talón de la pata, po, güey. Era tremendo. Oye, me están recordando que el disco Signos de Soda Stereo cumple 31 años el día de hoy, güey. ¡Uy, la concha de tu madre! Te tienen que poner El Rito, Prófugos, No Existes, Versión Americana, En Camino, que a mí me encanta. Debe ser una de las canciones favoritas. ¡Vamos a orden, po, güey! Final Caja Negra. Es la cumbia esa canción. ¿Cuántos años cumple? 31. Cuéntate que las temas que me voy a usar a ti, güey. Caja. No, no, no. No, no. No, no. Que no. No, no, no. Gracias. 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 Está bien Yo trabajé con ella También la perillé La perillaste Bien perillada En la radio concierto la perillé Te gustaría Es otro que perillé Se suma a la lista A ver, ¿a quién más te gustó perillar? Carola Urrejola, Carola Pulido Cecilia Menávar He estado con Gina Svanich Janet Fraser Vivena Nunes Oye, ya no, pero en serio Mi amiga no sabe En serio Es pura pose ¿Qué mujer DJ buena? No tengo idea A mí los DJ no son los que ponen música electrónica Y te ponen música Estoy siendo súper pesado Pero le ponen música a los monos que tienen que ponerle música Porque eso no tiene ninguna Competencia ¿Cómo se destaca un buen DJ Con simplemente un DJ? O sea, poner música A BPM es parecido A un público que no es exigente Porque va a escuchar música electrónica Y le ponen Es que hueá En cuatro horas Para mí no tiene mérito Exacto, exacto Eso es lo que hacía Cecilia Menávar ¿A ti te gusta el que te pifea? Que dice Oye, hueón ¿Qué pasa con la música? No, no No estoy hablando del público Estoy hablando del DJ Ya, vale Que el DJ que es capaz de mover la gente Y hacer lo que él quiera Y que la gente no te leye Ese es un mérito El que te contrata un hueón de un bar Y te dice Hueón, quiero vender un millón de pesos Y vendís dos Ah, estás hablando por vos ¿Cordo? Estoy hablando de la pega del DJ Si los DJ en las fiestas están para eso Para consumir Para leantar Para que compren trago Para que se curen Para que el bar esté lleno No, para que el DJ y la novia diga ¿Sabes qué? Necesito que... ¿Paso el DJ? Ay, no ¿Para qué me contrataste? Si me estás pidiendo No, cabrón En un local comercial Los DJ están para eso Mira, por ejemplo Cuando el tiempo que yo Que yo oficié como DJ Una suerte de Lab Dancer Pero en la mesa Yo Yo simplemente ponía música Para las mujeres Porque al final Eran las que levantaban siempre En las fiestas Es una alternativa Yo parto las fiestas con las mujeres Claro Eso es manera de pensar Como para DJ ¿Cómo lo hago? Bailan hasta el hombre No se mueven solo Levantan a la mujer Cuatro minas solas Los jóvenes van a bailar Listo Es cabino Exacto Eso es Pero ahí hay algo Y tienen ahí la sandía calada Y bueno, preparada En caso de que la cuestión Esté bajando Y te tiran ahí un hit Yo estoy fuera de circuito Pero gordo La mujer sigue bailando A patotá Sí Qué lado Todo ¿Cómo puede ser que se olvida Donde se olvida Teletelía Bailo contigo Pero si se calla mi amiga Bailo contigo Pero si buscáis una amiga ¿Quién no se ha sacrificado Por el amigo? Un buen wingman Un buen amigo El que dice Compadre Vamos para allá Ya yo voy con la fea Ese es el amigo de verdad ¿O no? Es el Gus de Maverick Que Maverick se luzca Que agarre el F-14 Tomcat Y se dé las medias vueltas Y vos sos Gus No Vais con el balón de cinco ¿No? Sarge Yo me acuerdo Que esa cuestión Que costaba como Armarse un poquito valor Y acercarse al grupo Mujeres Y era como Te daba un mini ataque Estoy cansada Y después llega Dos minutos después Llega Hubo otro Más pintosa Y vos La loca Era Danzadora Profesional De lambada Y a vos te dijeron No estoy cansada O te decían Como Lo que te decía recién O sea Ya pero Búscate un amigo La Brama Naranja También Muy bien Pablo El Pino Es que me están Sorry Me están tirando de vida Que ya no existen La Brama Guaraná La Brama Naranja Ojo Y ha llegado nuevamente A nuestro país La Guaranántarca Muy rica Encima te deja prendidito Muy rica Saludos a Nicolás Percherón Que también está utilizando Autopista con caña Tipos de huevo Uno A la ostra Crudos Exacto Dos A la copa Tres minutos de cocción Punto Cuatro Pochaditos Sin cáscara Sumergido en agua Con vinagre Muy bien Este hombre sabe Y con Tres minutos Picante un poquito Me dice por Whatsapp La cerveza con Bills Queda muy rica Bills Si se deja tomar Viejo Cinco Fritos Seis revueltos Siete A la pera Pero se le gusta Likes del Piero Saludos Percherón Saludos a Pirata Al Tima Rodrigo A la pera le gusta Likes del Piero Entendiste No we're aquí No es que Es que Es que amiguta Está recién instalándose De inquilino En esta mansión Vos cachai que La talla De la ex Vos no cachai La talla de la ex Maxi Mucho mejor que yo Yo voy a estar aquí Atento Básicamente Todo esto es porque Este hombre Está enamorado Emily Está enamorado Lo está dando todo Está a punto de irse A vivir A Concepción A manejar un campo Para tener ¿Cómo se llama esto? Que no son chanchos Los amigos Bestias de los chanchos Como el carfil Jabalí Jabalíes Y la cuestión es que No que quise yo Y en ese intertanto En que el sueldo Le decía Vente a manejar Los jabalíes Acá a Concepción Estaba con la polola Acá a Santiago Él da Todo por su polola Todo Está entregado Y un día La polola Le dice Seiki No quiero seguir contigo Y el hueón Ok O sea No le quedó otra Pero él no se podía ir Del departamento Según él Y al otro día Estaba con un hueón En el departamento Y él la pies al lado Se escuchaba No te creo Che hueón No se iba a la casa Esto pasó No te crees Semanas Aún no salí Tictoria a bigotes Y tanto En algún momento En que el hueón Dice que se levantó A trabajar en la mañana Va para el baño Está ocupado el baño De repente abren Y él sale el pololo De ahí Del momento Con la toalla Y el hueón Puesta en la cintura Así Oh pasa ¿En serio hueón? No hueón No si no está hueando Y el hueón Según él No tenía donde irse Yo sé que sí tenía Pero aguantó Zapateo en su nuca Hueón Con la ex Que es tu bolola Todavía En tu corazón Hueón Hay hueón Meses No Qué insólito Hueón Y eso ha sido material Todas las noches Ay tú crees que no Todas las noches Oh hueón Cinco segundos de silencio Por ese guerrero No hueón Es un espartano Silencio hueón Cinco segundos Y no se repita Hashtag poderoso Lo peor que puedes hacer Estar Medio del baile Decirle a la Lola Voy a buscar un par de tragos Vuelves y la niña Está con otro hueón Es verdad Yo tengo un amigo Que solito va por la mina Menos agraciada Ese cabro es como El padre Hurtado Le nacía a ser bondadoso Muy bien Saludos a Cate Verdugo Dice cuando era carretera A veces son las más agradecidas Compares La fe hace la cama después No, esa hueá no la dije al aire Espero que Estaba concierto Después de la que te dirás talleta Y ya Tenir la vara alta Cáchate que pidió Que viniera a buscar El whisky en tanga Así hueón María Andrea Y lo dijo así serio Me lo loco y me dijo No, y que vengan tangas Por favor Autopista Oye, todo esto Si no llega Tiene 40 minutos para llegar Si saca autopista No Chau con el whisky Chau Quedan 11 minutos Para el programa Ancla El programa Ancla Como en gemelos Saludos a Rodo Ferro Que se está recordando De la Arsicola Antiguamente Cuando Santiago era Pueblo Era No sé si era más rico Pero era muy distinto De lo que es ahora ¿Te acordás? Que existían como publicidad Y era una lata Que la ponían en un poste Y ahí decía Arsic O Coca-Cola O Cratch ¿Te acordás? Es corto, ¿no? No Antes de las tiendas De retail De los supermercados Es que yo era el ajo Yo era el ajo No, te digo El almacén El almacén Que vendía el aceite Que vendía el aceite En bolsa Ya, ¿qué pasa con eso? Ya, afuera En litro La publicidad No era como No sé Estas palomas No Arribita venía Una latita Que no es más grande Que esto Y ahí estaba La publicidad ¿Cachai? Y vos veís Hoy en día Y pasás por barrios Que ahora están Completamente urbanizados Típica torre Sobieto Quiero verticar Pero veís Todavía esa latita A la ciudad Hay que densificarla Eso le dije A Feliz A la ciudad ¿Qué me estáis diciendo Con eso? Yo tuve un colegio barato Me decía No, mira Lo que pasa es que Tenés que pensar Que bueno Llega mucha gente A Santiago Y de alguna forma Tenés que densificar La ciudad Ya, pero No, pero Me parece que El tema es Hacer mala arquitectura Hay un tema De un crecimiento Mal hecho En esta ciudad Es que eso Oye, te digo Mira, si una cosa El problema No es construir edificios El tema es Hacer malos proyectos Porque por lo general La inmobiliaria No está manejado Por arquitectos Está manejado Por hombres de negocios ¿Viste? Amigote No es solamente Una barba bonita Exacto Te faltó agregar Que la ex metió Al hombre Más de un año Como supuesto amigo Dice Pablo Barriento Hombre, quizás Es más la historia Que incluso nosotros Me están cuideando Que es verdad Lo de Carlito Me pone Carlos Valdés No, yo que he sorprendido Nunca había escuchado Pobre Piera Después de esto Yo renuncio Cambio el número De celulares Hoy de Chile Pero cómo aguanto Tanto rato Acompáñenme A ver esta triste historia Me pusieron ese meme Ahora De un programa De Televisa Weón Del año 80 Saludos a Katia Saludos a También a Lalita Durango Dice Se les cayó La ardilla Cabros O fue la ex D que metió la mano ahí Yo tampoco me sabía Completar la historia De la ex En realidad Es tragicómica La situación Saludos a Bichonator Que pone Hashtag La fea La cama La fea Si la cama Después Dejen a J.N.Lascano Con Caña Más seguido Así se les sale Los putifrunsis Es la matinita Putifrunsi Ahora que estamos próximos A cerrar autopista Con Caña Querido Hano Date un gusto Y mete una cancioncita De viernes Así como Una cancioncita de viernes Una cancion rica Actualizada Una canción de viernes Tiene que ser una canción Cuando O ya Con la que La limbolina La frase Del fraile Jorge Uña Lascano La fea Se le acaba Después Del fraile Jorge Uña Lascano para día viernes así como para para esta hora sí un tema rico para meter arriba ahí el ambiente ¿sabes con qué me iría? pero así como algo relajadito bueno como podría ser un The Weeknd I Feel It Coming con Doffbump I Feel It Coming ¿y qué es, weón? I Feel It Coming está padre, weón el weón más gorriado del planeta después de The Weeknd ¿puedo asegurar que esta weón es la canción que le quería decir a la mujer hace un rato no, no, no ¿sabes cuál es la canción? amigote barba cerrada bencina mi camioneta barba letra oscuro ¿qué querés escuchar? yo agarro mi auto y me voy The Weeknd I Feel It Coming I Feel It 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 Gracias. 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 De la frase que tiraste tú, Alita Branco, pone eso. Entendí la frase, ¿sí? De la cama, güey. Ah. Oye, ¿puedo...? Estaba pensando que puedo tener una segunda oportunidad con la canción. No. No, no. Ya te mandaste la sesión Bunker de la mañana. For the ladies. Cabe destacar que no hay mujeres feas, solo mujeres sin maquillar, pone la Claudia. Muy bien. Saludos también a Pablo del Pino, que dice, ¿qué canción más maraya? Guaidan Fantana. Saludos a la Janita, a Felipe Manizales. Dice, ¿cuántas veces invitaste y salvaste a aquel muchacho amigo mientras te comía la polola y tú nunca supiste a pesar de todas las pruebas? Dice. Yo hice esa pega muchos años. Como dice Mike Patton, it's a dirty job, but someone's gonna do it. Exacto. Yo la hice muchos años, güey. Ah, ¿sí? Sí. Un amigo que me dice, ya, me llamaba y me dice, bueno, puta, voy a salir con ella, voy a acompañar, porque siempre la amiga iba con la chaperona. Sí. La chaperona fea. Claro. Como patarlo, güey. Entonces yo tenía que ir ahí, güey, en la jugo. Ya, güey, paso a buscarme, güey, yo voy. Lo hice muchos años, güey. Comando John Rambo. Yo sabía que lo había visto en algún lado este compadre y te están mandando la foto de 300. Ja, ja, buenísimo. Alita dice, deje en pie, la DJ sin asco. Alejandro dice, anoche bien YouTube. Amigotes, ahí entendí por qué J.M. Velasca no le tenía tanta fe a ese programa. ¿Viste? Muy bien. Es un cañoncito. Bueno, jueves, cinco y media de la tarde, lo estamos repitiendo. En cualquier momento lo hacemos otro día a la semana. ¿Cuándo lo vamos a repetir o no? ¿Cuándo vamos a repetir, amigotes? No, no sé cuándo va repetido. Bueno, de partida de los domingos vamos a hacer lo siguiente. La selección de lo mejor de la semana en Joseta.cl la van a estar escuchando desde las nueve en adelante. Saludos a Claudia, a Rodo, a Angie, a Alejandro, a Felipe, a Hany, a Pablo, a Elizabeth Q, a Pablo Barrientos también que nos acaba de mandar la reseña de historia de la ex de Piratini que está en YouTube y el capo este la rescató y la vamos a hacer RT para que la gente escuche por primera vez ese relato sórdido donde el Piera cuenta su historia con... Yo en la noche me voy a dedicar a escuchar esa hueá. La ex. Saludos a Natatorre. Me voy a llegar informado la próxima vez. Le faltó decir que el pololo nuevo hizo el barco pirata con la toalla de Piratini que además siguió pagando el arriendo en la cama de dos plazas donde dormía ella y su reemplazo. Con razón, lo agarran por huevo. Yo tengo otra frase, como estamos con referencias machistas innecesarias. ¿Cuándo te metas con una mujer mayor dices cheque arrugado se cobra igual? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero qué gente! ¿Sabes qué? Que el... Voy a mostrar el dato que toca la Mala María hoy... ¡Juego! ¡Juego! ¡Hagala completa! Hoy toca la Mala María en la Mala Rodríguez en Club Chocolate. ¡Uh! Mala Rodríguez. La Mala Rodríguez. La Mala Rodríguez, yo creo que es un... Necesitamos más mujeres como la Mala Rodríguez. La primera vez que veo un muslo tatuado. ¿Qué va adentro? Weón, la Mala Rodríguez. ¿Qué estilo? La Mala Rodríguez sale a tocar frente a un público, weón. No sé, de 50 mil personas. Y con actitud, weón. En Colalespo, weón. Es que Roque es el camino. Sí, y corsé, weón. Claro. Mala Rodríguez. Y short de jeans, weón. Ultra corto, con el bolsillo más largo. De hecho, ahí tenemos un tema rico, weón. A ver. La Mala Rodríguez puede ser con... Tengo lo que tú quieres. ¿Podríamos terminar con la Mala, gordo? Sí. Pase a... Ahí te digo, weón. No, yo estoy... La Mala Rodríguez, weón. Puta se me... La bebida free. Podría de... Pati Landaur. La free... Igual te servía. Yo dije free, sí. La free concept. Empezamos con la free. Pero free fue el primero que trajo, diría yo, los team, weón. En festivales, al menos para el sur. Llegaban free, weón. Sí. Y después la Pepsi. Y trajo a la chica un 2-3. En la época de Batman. Ah. Viste el... Pero era free, weón, los que llegaron los primeros... Viste a la chica en 2-3. ¿Sabes quién vino a una free concert? Y me contó... ¿Sabes qué? Un amigo de nosotros, Juliencito. Sumo vino a una free concert. Vos cachas, eh. Sí. Sí. Vino a... A Viño. A la Quinta Vergara. A la Quinta Vergara. Sí, weón. Lo transmitió radio concierto de la época. Es radio concierto que va por el camino de la paz. Exactamente. Es como... Es como canción... Sí. Como de iglesia. Como ese... Totalmente, weón. Sí. ¿Nunca escuchaste frecuencia modular a los 80? Sí. Habían dos radios, la Carolina y la concierto. No, yo escuchaba... Y estaba... El tesoro de palabras. Aquí. En Radio Concierto. Vamos con... Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. No, no, no. Te he encontrado con... Tengo lo que tú quieres. Epa. Amigos, ha sido... Muchas gracias, Jorge. Querido Hanon. Hicimos una mixtura de programa. No sé si conocí la canción Nanay de la Mala Rodríguez. Sí, también. Riga. Como pan con ketchup. Muchas gracias, Max. Ahora sí, nos vamos. Gracias, Max. 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 Gracias, Max.